Hay un buque blindado atracado a las afueras de la base de Santa Blanca en Caimanes. Va cargado de piezas de electrónica avanzada que el cerebro usa en sus investigaciones. Recuperaremos el cargamento para que la sea no analice. Seguro que encontramos algo de información por aquí. ¿Listos? Fuego a discreción, vamos. Se ven un poco... ¡Entendidos! ¡Mierda, chingada madre! ¡Hay un puntero de abogados fringos acá! ¡Básenlo! Teniente, aquí... ¡Múdense, múdense! ¡Sáquate de ahí! ¡Puta madre! ¡Sáquate de ahí! ¡Sáquate de ahí! ¡Sáquate de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta nave no está tan mal. Carajo, tráeme una cerveza y haré como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. ¿Qué crees que sigues teniendo, 22? Nah, solo intento ligar con gente de esa edad. Claro, claro. Qué pena que la juventud no tenga los mismos gustos. Aguanta. ¡Tras los objetivos! Vámonos de aquí. ¿Dónde dejamos la embarcación? Bowman tiene un punto de reunión en el río. Un momento. Se calienta. ¡Cringos, hijos de puta madre! ¡Métan en la verga todos esos putos! ¡Básenlos! ¡Mierda! Nosotros vamos. Vamos a lo nuestro. ¿Dónde? Espera. Hay que volver al trabajo. ¿Dónde dejamos la demarcación? Bowman, aguanta. ¡Básenlos! No, 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 no. ¡Básenlos! ¡Básenlos! Hey, concentrémonos en la misión ¿Dónde dejamos la embarcación? Bowman tiene un punto de reunión en el río Una vieja cabaña de cazadores de caimanes Le diré a Bowman que su equipo ya puede recoger la embarcación Cuando los técnicos de la agencia le examinen ¿Podrán hacerse una buena idea del resto de diseños del cerebro? Disparando al enemigo ¡Vamos! 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 Fuera helicóptero Está a punto de explotar Despejado Vamos Entendido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!